Autoridades del Instituto Nacional de Migración culminaron la entrega de documentos QR a migrantes, los cuales les permitían viajar a diversas entidades del país para terminar con el procedimiento administrativo con la entrega de visas por razones humanitarias. Las autoridades federales desalojaron a los últimos migrantes y los replegaron del parque ecológico, donde habían permanecido por un periodo de casi un mes. Ahora nos dijeron que se estaba cerrado. Vino migración ahora y solo venían a entregar el parque porque el municipio de Tapachula les estaba pidiendo el parque, que se los habían prestado nada más y que nada más solo iban a entregar y que no nos iban a dar los documentos. A la deriva quedaron cerca de 1.500 migrantes de unas 15 nacionalidades, quienes no fueron beneficiados con la documentación que les permitiera salir de Tapachula. Y hoy ya deambulan en los alrededores de este parque que permanece cercado y custodiado por personal de Guardia Nacional, elementos del Grupo Beta y Migración, apoyados de unidades para dispersar a los extranjeros que van arribando. Y nos dijo que ya no, que ya iba a estar cancelado y que ya el programa de los salvoconductos ya iba a estar cancelado. La verdad, como 1.500 personas, si es que no más. Porque aquí estábamos, aquí había mujeres embarazadas, niños, ancianos y todo un montón de gente esperando el salvoconducto. Los migrantes ahora tendrán que acercarse a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para buscar una opción de poder regularizar su situación migratoria. Los cientos de extranjeros sin documentos criticaron a la autoridad migratoria, ya que afirman que no cumplieron con lo prometido. Por otra parte, la autoridad municipal ya ha comenzado con la conformación de cuadrillas de limpieza, pipas de agua para rehabilitar la zona al tiempo de iniciar con el proceso de recolección de basura. Con información e imágenes de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.